Bien, eres un crack Muy buenas desenlatados, ¿cómo estáis? Sí señor, otro día más Bueno, hoy quería hablaros un poco motovlog de mi para vosotros Y ver qué opináis, qué os parece todo esto Hemos superado la barrera de los mil suscriptores Y estoy muy contento, gracias a todos Y bueno, por fin nos da una tregua el clima Y hay sol de una puta vez Y me pongo aquí, por fin hay sol El me gane, no hay quien me gane Oh, mira cómo está Gijón, está petado de peña tío Ya tenemos abierta la página de Facebook Y tengo en mente un proyecto a ver qué os parece Que es hacer un grupo de desenlatados en el Facebook Para poder organizar quedadas y rutas Y todo eso entre suscriptores conmigo y sin mí, claro En principio tenía pensado hacerlo de Asturias Porque como si de Asturias Para que la gente haga aquí las rutas y tal Y hacer rutas con suscriptores y demás Pero no descarto la opción si queréis De que sea un grupo para todos En el que todos puedan poner cuando van a salir de ruta Si quieren salir con otros desenlatados por ahí Subir fotos y subir cualquier contenido sobre motos Y todo lo que queráis Para crear una comunidad Un grupo unidos por la misma pasión Las motos Está petadísimo esto Sí señor Vaya bici Tardé como una hora y media en lavar las putas ruedas de la moto tío Porque estaban hechas un asco Un puto asco Y nada, en principio hoy quería hablaros sobre ese tema Sobre lo que vamos a hacer en Facebook Y poquito más Estoy preparando Unos vinilos para la moto Pero yo no sé por qué no me meto por aquí y adelanto tío Está la peña ahí haciendo surf a saco chaval Tiene que estar el agua hiper mega helada Quería saber vuestra opinión sobre el grupo de Facebook Si lo creamos o no lo creamos Si queréis compartir vídeos, salidas, fotos Y cualquier cosa relacionada con las motos Que no tienen por qué ser relacionadas con mi canal de desenlatado Nuestro canal de desenlatado motoblog Puede ser sobre cualquier otra cosa Pero siempre relacionado con el tema de motos A ver El señor está grabando Ay, qué os parece Mira, ya tengo aquí una manchita Sí, tengo una mancha aquí Tío, la limpié Yo no sé cómo quedaron las putas ruedas Están hechas una mierda todavía tío Semáforito, semáforito El paisano Con sus pantalones de chándal De la época de Franco Ahí va Con dos cojones Los gardenios Para ti Este tiene prisa el zoquete este Ay, ay Se me está cayendo el moquillo La verdad que no me esperaba ese crecimiento del canal tan rápido tío Subimos en una semana No sé 700 suscriptores en una semana Casi de golpe El vídeo del escape Fue el que más lo petó Ya tiene 40.000 visualizaciones Y estoy flipando con eso O sea, súper contento, vaya Bueno, estamos llegando a la zona de fiesta de Gijón Ya a ver si me quito el casco Porque me está cayendo el moquillo Mira Welcome to the jungle ¿Alguna vez he visto la serie de...? De... Niño Para ahí no se cruza ¿Alguna ha visto...? ¡Oh! Me encanta la Z800 ¿Alguna ha visto la serie de... Hijos de la anarquía? Dios, me la tragué entera tío Me mola muchísimo esa serie Y aquí estamos En la zona de Gijón ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué guapa está, tío! ¡Qué guapa está la R6! Bueno, pues nada Quiero que me dejéis en los comentarios ¿Qué opináis sobre todo esto que hablamos? Si os interesa que hagamos el grupo de Facebook Me pondré en ello Enseguida Y... Espero que... Espero que os haya gustado el vídeo Aunque no es un vídeo... Aunque es un vídeo diferente En el que quería hablaros un poco Más personalmente a vosotros Sin traer ningún tema en particular Bueno Ya sabéis Como siempre os digo Podéis seguirme a través de las redes sociales En el Facebook Como acabamos de hablar En Instagram ¡Joder! Esta mierda Tengo algo floja Bueno, pues nada Aquí lo dejamos Espero que os haya gustado el vídeo Gracias otra vez a todos Por suscribirse al canal Por seguirme Y por dejar comentarios valiosos Que aportan mucho Y con los que podemos mejorar el canal Que es lo importante Por el bien de todos Y yo me despido hasta el próximo vídeo Así que nada chicos ¡Gas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!